Manny Productions, el mero mero pecatero de aquí de Chicago, y a quien no crea, que venga aquí a Blanchito, comprobado, siempre llena el viejo. ¡Anda pues! Continuamos con la música para todos ustedes, saludos para ahí, para mi compa, el talento chingón de Chicago, viejo, aquí estamos en la orden, viejo. Saludos para mi compa, Aurelio Casillas, y su esposa, viejo. ¡Eso, viejo! ¡Sigue disfrutando de la noche, viejo! ¡Ahora estamos, viejo! ¡Ahora vamos! Aunque decía que no, aunque decía que no, aunque decía que no, aunque decía que no, si se la comió sola. Presumente ser pistola, pero resulta ser tunda, ya todo el mundo lo sabe, que te ganan tan profunda, más que el hielo, 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 más que el hielo. Aunque decía que no, aunque decía que no, si se la comió sola. ¡Y ahora vas a dar un poco especial, que era mi compia, el hear 주세요, el machoola, el chicharobra, así el hielo, más que el hielo, más que el hielo, más que el hielo, más que el hielo se roca. ¡Eso, caba usted, no esté la canta, yo soy! ¡Sus gopa! ¡Su ampa! ¡Erra ver, bello viejo! ¡Wu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!